Paseabas el Rey Moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla, cartas le fueron venidas, como Alhama era ganada. Ay, ay de mi Alhama, ay de mi Alhama, ay. Por el Zacatin arriba, subido había la Alhambra, mandó tocar sus trompetas, sus añiafiles de plata, porque lo oyesen los moros que andaban por el Arada. Ay, ay de mi Alhama, ay de mi Alhama, ay. Allí habló un viejo alfaquí, la barba vellida y cana. Para que nos mandas rey, a que fue nuestra llamada, para que sepáis, amigo, la gran pérdida de Alhama. Ay, ay de mi Alhama, ay de mi Alhama, ay. Ay, ay, ay. 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 Gracias.